10 perfiles que no aplican a mi casa ya 2023 Primero, si ya tienes vivienda, no aplicas Segundo, si ya tienes un subsidio desembolsado para la compra de vivienda o alguna cobertura tasa interés, no aplicas Tercero, este no es un subsidio para compra de vivienda usada De hecho, no existen subsidios para comprar vivienda usada Cuarto, este subsidio no es para autoconstrucción ni compra de lotes Quinto, si eres extranjero y tienes permiso temporal de trabajo, no puedes aplicar Únicamente puedes aplicar si tienes cédula de extranjería Sexto, si compraste vivienda en suelo urbano y tu nivel de CISBEN está entre de 12 a de 21, no aplicas Séptimo, si compraste vivienda en suelo rural y tienes CISBEN de 21, no aplicas Octavo, si aún no has comprado tu vivienda Este programa es únicamente para personas que ya están en etapa de escrituración Es decir, ya separaron su vivienda, están pagando la cuota inicial y próximamente se las van a entregar Noveno, si no tienes crédito hipotecario, aprobado Décimo, si escrituras en el 2024, 25, 26 En teoría te puedes inscribir este año, pero nadie te puede garantizar ese subsidio Por lo tanto, tú entrarías a competir con los cupos del año de escrituración Es decir, si escrituras en el 2024, tu postulación es mi casa ya 2024 Y el bonus, este subsidio solo aplica para vivienda de interés proletario y vivienda de interés social Vivienda de renovación urbana no aplica y vivienda no vis no aplica